Presidenta, ahora resulta que los autores del FOBAPROA vienen a amenazar aquí que estamos a punto de hacer otro FOBAPROA. No, 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 no. Hay una enorme diferencia, es falso, de que se estén utilizando recursos públicos para esta operación. Voy a explicar qué ha pasado aquí. El gobierno, a ver si le entiendes, diputado, con todo respeto. ¿Qué hizo el gobierno que ya terminó? Comprometió los recursos del TUA, los puso en un fideicomiso. Son recursos que nosotros pagamos al utilizar el aeropuerto o compramos un boleto de avión. Esos le pertenecen, esos derechos de cobro al grupo aeroportuario. ¿Qué es una emisión de bonos? Decirle al mercado que le vendes estos flujos futuros para tener el dinero ahora. Esos recursos dejan entonces de entrar a las arcas públicas, porque se van a pagarles a los tenedores de bonos. ¿Qué hace el gobierno mexicano? No, simplemente salir a recomprar esos bonos y con ello liberar los flujos del TUA. De tal manera que no representa ningún salvamento. Para ponerlo en términos sencillos, estamos pagando por adelantado un crédito. Entonces, es falso que se esté haciendo una operación con recursos públicos para algo privado. Permítame, señor diputado Delgado. Permítame, diputado Ochoa, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Ochoa, por favor. Presidenta, muchas gracias. Preguntarle al señor coordinador Mario Delgado si me permite hacerle una pregunta. Sí, adelante diputado, con mucho gusto. Adelante, diputado Ochoa. Señor coordinador, usted estaba explicando cómo el ingreso que tiene el gobierno de la República Futuro por el impuesto que pagamos quienes usamos el aeropuerto, digamos que se estableció como respaldo para la emisión de esos bonos que ahora se van a prepagar. Pero tenía como propósito la construcción de una obra de infraestructura aeroportuaria a partir de la cual se iba entonces a generar flujo económico futuro. Sin embargo, ante la cancelación del nuevo aeropuerto de México en Texcoco, ya no se tendrá una obra de infraestructura. Simplemente se están pagando cerca de 120 mil millones de pesos sin obtener la obra de infraestructura. Se está pagando por cancelarla. Esa es una mala decisión económica para el pueblo de México porque esos 120 mil millones de pesos no se van a una obra de infraestructura, sino se van a los detenadores de bonos. En consecuencia, compañeras y compañeros, la pregunta. ¿Considera usted que esta manera de tirar 120 mil millones de pesos fortalece al pueblo de México? ¿Si no y por qué? Gracias, diputado. Me preocupa que con los cargos que ha tenido usted en la administración pública no entienda cómo es una emisión de bonos. No se tira ese dinero. Estás pagando un crédito por adelantado de los recursos que tú recibiste. No se tira absolutamente nada. Además, miren, se ha dicho que estaban comprometidos los tubas del nuevo aeropuerto. Eso es falso. Alguien por aquí dijo que no se leyó el prospecto. Yo leí el prospecto. Y les voy a decir exactamente qué dice. Dentro de los factores de riesgo considerados en la emisión, dice, de estos bonos está la posibilidad de que haya retrasos importantes, estoy citando textualmente el prospecto de colocación de bonos que se hizo en Nueva York. Retrasos importantes o falta de recursos para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto. Ante esa posibilidad se señala lo siguiente. Creemos que nuestros flujos de efectivos proyectados, derivados del aeropuerto existente, aeropuerto existente, tal como aparece en el reporte de tráfico independiente, serán suficientes para pagar toda nuestra deuda a medida que ésta venza. Es decir, el que no se construya el nuevo aeropuerto no implica riesgo para los bonos que están actualmente en el mercado. De ser cierta que dependieran del nuevo aeropuerto, estos bonos ya hubieran caído en default. Y esos bonos no han caído en default, el gobierno mexicano ha salido a los mercados que piden transparencia. No hay nada más transparente que el mercado. Han salido a hacer una operación de mercado para recomprar esos bonos y abonar a la certidumbre. Combatir la corrupción es tomar decisiones con valentía, como se está haciendo en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que hay que decirlo, era un nido de corrupción. Nada más en la obra perimetral hubo un aumento de mil millones de pesos. Entonces, este gobierno va a garantizar la estabilidad económica, evitando negocios como el del nuevo aeropuerto y combatiendo la corrupción. Muchas gracias.